hola qué tal cómo está bienvenidos al canal todo armería voy a hacer el tercer y último vídeo del convertidor de frecuencia el cual podemos utilizar en máquinas como la fast fit como la andy master la andy master fail y la igual señor son máquinas estadounidenses que cuando algunos barberos han salido de eeuu a hacer algún taller a brasil o cualquier país de latinoamérica o europa o hasta asia japón lo que sea yo sigo algunos barberos americanos de tips y algo otro más y ellos suelen ir a hacer talleres a enseñar a otros barberos a otros continentes entonces cuando llevan su máquina favorita que puede ser la fast fit o puede ser la wall senior o la andy master se encuentran con el problema si no han tenido tiempo para poner la atención en estos detalles que cuando llegan a hacer su taller pues él la máquina no la pueden utilizar porque le falta un convertidor de voltaje y frecuencia frecuencia que es lo que yo les estaba diciendo en los dos anteriores vídeos entonces ahora he encontrado el vídeo del cual yo tomé la idea entonces se lo voy a mostrar se llama el aparato frecuencia 60 hertz entonces ahora se los pongo es un vídeo muy cortito y les explico la situación bien aquí en mi en mi tablet tenemos la forma que yo lo he buscado que está aquí frecuencia 60 converter clíper 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 y vamos a darle a play y vamos a ampliar la pantalla vamos a saltar la no me deja saltar la publicidad ahí lo tenemos fíjense el cartel que puso al principio a ver ahora les explico dice frecuencia 60 hertz poder 110 voltaje 110 para clíper usa yo no entiendo todo en inglés pero si entiendo que el 110 para poder utilizar el voltaje correcto en las máquinas que vienen de eeuu vale entonces ahora él está trabajando o él va a probar la máquina por lo que he visto es la wall senior que es de cable la nueva inalámbrica no se puede usar en porque es inalámbrica en muchas partes del mundo por no decir en todo no lo digo en todo porque no tengo la seguridad incluso yo no la tengo vamos a ver lo que sucede ahí le enseña la máquina ahí la con la la conecta dice 110 clíper connective a un convertidor normal o sea un convertidor estándar solo que es muy muy bueno el convertidor fíjense aquí pone logo frecuencia 60 hertz y él la va a conectar a un convertidor solamente de voltaje entonces vamos a ver lo que sucede él la conecta ahí la máquina fíjense cómo suena escandalosamente suena como si estuvieran con un taladro eléctrico igual que la mía si ve mi vídeo suena igual que la mía entonces él está comprobando lo mismo que hice yo que por cierto no me copia de este vídeo solo que ahora estoy viendo que yo seguí los mismos pasos continuamos entonces supera los decibelios para un uso profesional en una barbería ahora enseña mi aparato el que yo tengo también un convertidor de voltaje y de frecuencia que ahí lo pone frecuencia 60 convierte la frecuencia y el voltaje de 110 ahora escuchen la máquina como suena que incluso tengo que subir el volumen de la tablet para que puedan escuchar suena tan suave entonces ese es el aparato que él está mostrando ideal para las máquinas americanas estadounidenses de usa frecuencia 60 hertz lo digo porque algunos me lo preguntaron que no lo habían podido encontrar ese ese convertidor y que como se llamaba pues se llama frecuencia 60 hertz está en youtube y también lo pueden buscar así por amazon vale entonces ya clausuramos este tema en el canal todo barbería si ustedes quieren salir de eeuu o quieren comprar máquinas la wall senior la fast fit o la andy master o la andy master o la andy andy master pero la fey que no están homologadas no la van a poder utilizar tienen que comprar el convertidor de frecuencia y de voltaje que es el frecuencia 60 hertz de momento por lo que yo sé en este mercado no hay mucha demanda entonces creo que solo han creado este aparato este convertidor que no es muy profesional yo no tengo la confianza total para utilizarlo porque alguna vez me ha dado un problemita ya se lo voy a contar más más adelante vale pero únicamente quería aportar esto que si alguno está interesado está ahí un saludo para todos espero como siempre su apoyo su like su suscripción y que lo compartan y cualquier comentario me lo hacen llegar ahí en la cajita de los comentarios gracias por esos 43 mil 300 que somos ya un saludo y sigan así hasta luego